Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece Matelco, moltero y revestimiento de construcción. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes, cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, le traemos buenas noticias y es que 3,000 personas estarán recibiendo un pago de pensión mensual de unos 6,000 pesos. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Miren, lo primero es, estamos hablando de pensiones, polveje y discapacidad. Quiero que sepan que estas 3,000 personas, hay un listado oficial que lo estaremos dejando en la descripción del video. Si usted no sabe cómo buscar la descripción del video, usted siempre llanamente le da click al título de este video y se le estaría desplegando una información debajo del video y ahí le estaría dejando el enlace del listado. Como pueden ver, el listado por acá está organizado de manera alfabética. O sea que si usted, si su nombre, si su primer nombre inicia con la letra A, usted se va a buscar dentro de la letra A. Si su nombre inicia con la letra B, usted se va a buscar con la letra B y así sucesivamente. Entonces, simple y llanamente pasando los nombres, son demasiado, no lo voy a pasar todo. ¿Me entiendes? La idea es que las personas interesadas descarguen el listado y lo vean. No estoy presentando más informaciones para no presentar datos personales de algunas personas. Entonces, quiero que sepan que desde cualquier teléfono inteligente, usted puede ver o descargar, porque no es necesario descargarlo. Usted lo puede ver en línea también. Bien, y como le dije anteriormente, mire por ahí, las personas beneficiarias de esta pensión de 3.000 pesos, de 3.000 no. Son 3.000 personas y los pagos son de 6.000 pesos. O sea, pensión de 6.000 pesos. Prácticamente de por vida, mire por ahí, la C, ahora comienza C, y así sucesivamente. Si su nombre comienza con la C, usted lo busca dentro de esta persona que comienza con la C. Les reitero, por discapacidad y por vejez. Pues, están, fueron otorgadas estas pensiones. Así que ya ustedes saben, les resultamos, señores. Que, aunque a usted no le interese, porque usted no es discapacitado. O no tiene la edad para la pensión. Es posible que algún familiar suyo, algún familiar suyo, verdad, o también puede ser que alguna persona, amigo, vecino, puede ser que le haya salido esta pensión. Si usted conoce a algún discapacitado, pues, usted agarre este documento, descárguelo y envíelo por los grupos. Porque es importante que todas las personas beneficiarias de estas pensiones se enteren. Valga la redundancia, nos hemos dado cuenta que de otras pensiones hay algunas personas que todavía no han cobrado el primer mes. ¿Por qué? Porque no saben que fueron pensionados. Entonces, por eso, busquemos la manera de utilizar los medios para ayudar a alguien. Así como yo lo hago constantemente, le exhortamos que usted también ponga su granito de arena, señores. Quiero que sepan que como es de costumbre, ayer tuvimos un pequeño inconveniente y por ende no hicimos la transmisión en la noche. Pero le subimos un video grabado que yo entiendo que es importante. Quiero que sepan que también en este video vamos a incorporar lo que son un tutorial de Hades en línea para los beneficiarios del programa Súperate. También estaremos incorporando un tutorial de la vejez en pobreza extrema. O sea, para que la gente que no sea un beneficiario de pobreza extrema tenga la posibilidad de solicitarlo, señores. También le quiero recordar, le quiero recordar, entre los temas que vamos a trabajar hoy en la noche, también tienen que ver con los pagos, cómo serán los pagos y los montos. Cómo y cuánto y cuándo serán los pagos a las personas que están trabajando en el censo. Para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiero mucho y nos vemos más tarde. Cuando se trata de puertas y ventanas para tu hogar o negocio, Emanuel, puertas y ventanas es la solución. Con instalaciones, ventas y reparaciones de puertas, ventanas, screens, closet, cortinas de baños, espejos y cristales, también persianas AA. Alacenas en aluminio y cristal, correderas y mucho más. Estamos ubicados en Los Botados de Llamasá, sector Lajavilla, próximo al parque. Para más informaciones, llámenos a los teléfonos en pantalla. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!